En primer lugar, ya la satisfacción de haber puesto la posibilidad de una segunda vuelta en una elección de la Facultad de Ciencias Humanas, en la cual hacía más de 10 años que no había otra alternativa, otra lista que mirara las cosas, algunos aspectos de la misma manera, otros aspectos no y otros aspectos que no los mira mal. La sensación es, hoy es de todo, hay una gran felicidad que no se puede demostrar en la cara y también hay una tristeza que sí se demuestra en la cara porque obviamente uno participa en una elección y lo que quiere es ganar. Y bueno, no pudimos hacerlo, ganó el oficialismo, es muy buena ley, elecciones limpias, puras, sin ningún tipo de inconveniente, con la convicción de que nuestro trabajo ha sido muy sólido, muy firme, hemos puesto a la Facultad de Ciencias Humanas en una alternativa de un análisis profundo hacia el interior de la Facultad porque ya no es una sola persona o un solo grupo de gente lo que la van a dirigir, sino que al frente tiene otro grupo de gente que también va a estar mirando y analizando las acciones que se realicen, tanto las buenas como aquellas en las cuales uno no pueda estar de acuerdo. En ese sentido, bueno, sí, hemos crecido como una alternativa impensada probablemente en un principio, pero bueno, hoy es una realidad, hoy los números dicen eso, aunque yo no conozco los números, pues sí sabemos que no ganamos, pero bueno, felices por todo lo que hicimos, con muy poquitas personas, sin nadie que nos apoye en el sentido de ni estudiantes, sino simplemente hablando con ellos, ni agrupaciones de graduados porque no la tenemos, bien, contentos, contentos, aunque no se muestre en la cara, ¿no es cierto? ¿Y cómo este grupo sigue trabajando ahora políticamente y también profesionalmente dentro de la Facultad con otra conducción que no es la de ustedes, no? Como siempre, como siempre, así como nosotros salimos de dar clase, a seguir dando clase, a seguir investigando, a empezar a caminar la Facultad y la Universidad para presentarnos como candidato, hoy va a ser lo mismo, indudablemente que la primera semana va a ser un poco como distinta, ¿no es cierto? Porque inclusive ya a uno mismo parece ser que la gente lo mira distinto. Uno también tiene que asimilar eso, que no es sencillo. Yo vengo de estar en el gimnasio mayor de la universidad, dando clases de metodología y de investigación, y hoy hicimos una elección que casi podemos decir que hemos ganado, ¿está? El decanato, aunque así no lo fuere. Pero trabajando como siempre, como siempre, dando clases, investigando, trabajando con el grupo, en el grupo hay gente grande, gente ya de edad, como en algunos casos está para jubilarse, otras intermedias y gente joven, ¿qué es lo significativo? Porque nuestra Facultad tiene en estos momentos un 60% de su plantel docente, nuevo, es nueva generación, y para eso hay que gobernar, hay que gobernar para eso, hay que hacer entender que es importante llenar la planilla de incentivos, pero también es importante trabajar institucionalmente, pensar institucionalmente.